Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a explicar sobre los estudios de laboratorio, pero también cómo es que enfermería se involucra en ellos. Así que pues, vamos a comenzar. Bienvenidos a otro nuevo video de bases de enfermería, de esta sección del canal en donde te voy explicando todo desde un inicio, cómo va empezando toda esta cuestión de la enfermería. Y ahora toca la cuestión de los laboratorios clínicos o los estudios químicos. Estos nosotros no los vamos a realizar. Sin embargo, sí tomamos muestra de ellos porque somos los que estamos más cerca del paciente. A partir de esto, yo le voy a llamar muestra a todo tejido, secreción o líquido de mi paciente que se vaya a estudiar en un laboratorio para poder detectar alguna patología o dar un tratamiento más seguro. De igual manera, identificar problemas adyacentes o que van con la patología, como te digo. Pero nosotros necesitamos hacer la muestra. Los chicos del laboratorio clínico también recolectan muestras, pero también es nuestra labor. Y te voy a explicar qué tipo de muestras y sobre todo, de qué manera sistematizada lo podemos realizar. Te estoy hablando de manera sistematizada porque lo vamos a hacer en tres tiempos. Puede ser una manera sistemática. Es decir, llega el paciente, se da un diagnóstico previo, pero se le cita el día de mañana a realizarse los estudios, por ejemplo. Entonces, este tipo de tiempo se le va a dar al paciente con otra cita previa. Luego voy a tener otro tiempo, que es el de urgencia. Llega un paciente de urgencias, obviamente desconocido, no sabemos qué es lo que tiene y vamos a realizarle estudios de laboratorio de urgencia para poder dar un tratamiento de ya. Y también voy a tener los tiempos por horario. Es decir, hay ciertas muestras que se tienen que realizar o tomar en cierto horario. Por ejemplo, en el examen general de orina, normalmente te dicen, para hacer el examen general de orina, tiene que estar en ayunas y también que sea la primer orina del día. Entonces, es un horario fijo. Es un horario en el cual únicamente tienes que hacer esa recolección de muestra y no en otro horario diferente. ¿Vale? Eso hay que irlo ya analizando, que es la cuestión sistemática, la cuestión de urgencia y la cuestión de horario. ¿Vale? Para la recolección de muestra. Ahora, los propios análisis tienen sus propias características. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes tipos de análisis. Una de las características, por ejemplo, son los análisis cuantitativos. Es decir, van a contar la presencia de microorganismos, sustancias, en este caso a mejor leucocitos, glóbulos rojos. Es decir, van a hacer un conteo específicamente de alguna sustancia. Luego voy a tener los análisis cualitativos, que es saber si hay algo, la presencia de. ¿Vale? Y, por ejemplo, vamos a tener la PCR, que la PCR es para poder identificar si tienes o no alguna patología respiratoria. Entonces, esa es la diferencia. Cuantitativo, cuentas cuántos hay. Y cualitativo, y detectas la presencia de. Ahora bien, macroscópicos. Es aquellos en donde tú puedes observarlos tal vez a simple vista, pero no necesitas algún aparato en general. Y los microscópicos, que la mayoría es lo que lo ocupa, son los que voy a identificar esas características con la ayuda de un microscopio. Entonces, ya vimos prácticamente por tiempos, que es sistemático, urgencia y por horario. Y voy a tener por característica del análisis, cuantitativo, cualitativo, voy a tener macroscópicos y microscópicos. Muy bien, ahora vamos a pasar a qué tipo de muestra enfermería puede recolectar. Enfermería puede obtener sangre mediante la punción de una vena. Ok, creo que es la técnica que más se llega a utilizar en esta cuestión y lo podemos realizar en cualquier unidad del hospital. Sobre todo cuando nosotros identificamos o realicemos algún estudio de manera sistemática o por horario. Ok, la obtención de sangre mediante una venopunción, pero también lo puedo obtener mediante un catéter venoso o un catéter venoso central. Ok, entonces todo va a depender de las características que tenga mi paciente. Por ejemplo, si tengo un análisis de manera sistemática, es decir, programado, y mi paciente ya tiene un catéter venoso central y se le va a realizar un análisis de sangre, pues entonces yo ya puedo identificar cómo realizar este tipo de muestra, cómo obtenerla y a partir de eso, cómo llevarla a cabo. Si quieres saber cómo se obtiene una muestra de sangre por catéter venoso central, ya te tengo un vídeo. Pero también nosotros podemos obtener sangre a partir de la cefálica, basílica o la mediana cefálica que tenemos en los brazos, que por cierto también ya te tengo un vídeo. Y todo esto va a depender del material que tú ocupes, pero específicamente el material te lo hablo en estos vídeos. Luego voy a tener otra obtención de muestra, que es la obtención de orina. ¿Para qué? Para el examen general de orina. Esta la voy a estar realizando principalmente para poder detectar problemas en las vías urinarias. En las vías de eliminación. ¿Dónde va a abarcar esto? Desde riñones, uréteres, vejiga e incluso composición química de la orina. Aquí nosotros lo que vamos a hacer son análisis cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, cuantitativos, vamos a identificar por ejemplo el número de proteínas que llega a tener la orina, que en este caso es cero. Pero si tenemos un paciente con insuficiencia renal crónica, pues si vamos a tener un conteo de proteínas ahí en esa orina, que eso se llama proteinuria. Pero en la cuestión cualitativa vamos a identificar si hay presencia de microorganismos. Y en este caso, si hay presencias de microorganismos o bacterias, podemos tener una posible infección en las vías urinarias. ¿Ves? Entonces ya podemos identificar la muestra y ya podemos identificar sus características o por tiempos. Y en este caso el examen general de orina, como te lo comenté anteriormente, es la cuestión por horarios. Únicamente lo tienes que hacer en la mañana y con una técnica efectiva. También tengo otra muestra, obtención de materia fecal. Aquí voy a identificar algunos parásitos, microorganismos que vaya a detectar dentro del paciente, pero también puedo evaluar de una forma visual, a partir de una escala, ¿cuál es la escala? Escalabristol, que cómo es la composición de esas heces de este paciente. De igual manera para poder ir llevando una dieta o ir identificando, qué problemas llega a tener, sobre todo en la cuestión intestinal, en la cuestión de eliminación. Todo esto recuerda que lo tenemos en los diagnósticos del NANDA, la cuestión de la eliminación, patrón número 3. Entonces ahí hay que checar todo y ya estamos relacionando todo con diagnósticos de enfermería. Pero sí me va a importar muchísimo hacer esta obtención de muestra para poder identificar esa cuestión cualitativa y cuantitativa. Y en este caso, no se puede realizar este estudio de manera microscópica y macroscópica. Microscópica es la identificación de algún microorganismo que esté pasando, pero también mediante la escala de cristal, mediante forma macroscópica, puede identificar mediante esta escala los niveles de esta es o de este residuo fecal. Voy a tener otra muestra, que es la obtención del exudado faringeo. Prácticamente es la obtención del exudado ante cualquier presencia de infección de vías respiratorias. Recuerda que esto aquí lo vamos a analizar de manera microscópica y sobre todo lo vamos a identificar de manera cualitativa. ¿Por qué? Porque voy a identificar qué microorganismos me está afectando esa infección de vías respiratorias. Pero también voy a identificar de manera microscópica estos microorganismos. Voy a tener la obtención del exudado vaginal. Aquí por dos razones. La primera razón es para poder identificar si hay una infección. Entonces, vamos a ser para cuestiones cualitativas, en la cuestión de poder identificar un microorganismo y de manera microscópica. Pero también voy a identificar de manera cuantitativa. ¿Qué cosa? Células. ¿Por qué? Porque este exudado me va a ayudar a poder diagnosticar alguna especie de cáncer o anomalía, alguna neoplasia que llegue a presentar el cervix. Entonces, voy a identificar el número de células, cositas así, forma cuantitativa y también de manera microscópica. Es también lo que nosotros conocemos como citología vaginal y sí, enfermería también realiza citologías vaginales. Como puedes ver, son la obtención de diferentes tipos de muestras. Cada una tiene sus técnicas y yo te voy a estar explicando las técnicas conforme vayamos pasando los videos. Sin embargo, a mí también lo que me interesa es que tú aprendas a leer estudios de laboratorio. No solo el médico tiene que saber, tú también tienes que saber leer estudios de laboratorio. Y me gustaría la próxima semana traerte un estudio de laboratorio de un paciente real y vamos a explicarte cómo se lee un estudio de laboratorio y vamos a identificar las diferentes anomalías. ¿Ok? El leer un estudio de laboratorio es algo complejo porque necesita saber mucha fisiología, sobre todo del tipo de examen que se va a realizar. Es decir, me voy a adelantar un poquito, pero tenemos biometría semáticas, tenemos química sanguínea, pruebas bacteriológicas, pruebas inmunológicas, pruebas parasitológicas y pruebas químicas. Entonces, por cada elemento necesitas saber cómo funciona dentro del cuerpo y de igual manera saber qué es lo que pasa si los niveles son altos o son bajos. Es algo muy general lo que te voy a explicar la próxima semana, pero te voy a dar una idea. ¿Ok? Y próximamente espero poderte enseñar específicamente cómo se lee un estudio de laboratorio. ¿Vale? Pues espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Nos vemos en esta semana con más videos y contenido. Recuerda que estoy subiendo contenido en Facebook, Instagram, TikTok y aquí en YouTube. Así que pues, suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima.